Pura canción para mi amada Canto estos versos con mucho amor Mujer bendita, sueña de mi alma Que me ha ofrendado todo mi ser Mirna querida, sueña de mi alma Versos un poco para empezar Que yo recuerdo en nuestra vida Nadie en el mundo podrá igualar Música Versos un poco para decirte Cuanto de amores me has dado tú Tú me brindaste todo el cariño Mi amor por eso solo es por ti Fruto de amores que construimos Con los regalos que Dios nos dio Música Y la promesa es amarte siempre Música Por todo el tiempo que quiera Dios Música 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 Música